Música Estaba nervioso, no pude acercarme Y pronto se acertó el frío, y vuelto a ir a morir Me puse en mi traje, pude siendo elegante Termina ya de dormir, no sabe nada de vivir Ya no puedo vivir sin amor Me falta para ayudarte Me puse las garras, para engatizarte De a poco ya estás cerca, nos vamos de aquí a ver Y miro tu cara, me pongo nervioso Me sacaré que estaré, lo siento para estar bien Y ya no puedo vivir sin amor 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 Y ya no puedo vivir sin amor